¡A gozar! Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es toriar. Con una vaca, con un chivito, lo que yo quiero es toriar. ¡A ver esa gente bonita de Jalisco, fuimos en San Francisco esta tarde, hombre! ¡A ver, Guerrero, ¿dónde andas, hombre? ¡A ver, Michoacá, Zacatecas, el salvador de Sudáfrica de América! ¡Te vemos! ¡A ver, Michoacá! ¡A ver, Michoacá! ¡A ver, Michoacá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!